...de Bulgaria, son como ¿cuántos kilómetros? Estaba escuchando que como 12 mil. Van así, ¿verdad? 12 mil kilómetros, ¿no? Imagínense cuánto nos ama Dios a esta congre. Nos trae gente desde Bulgaria. Pero la razón, quiero pedirle a Valentino y a Gergana, que me tocó casarnos hace ya un par de años, que se pongan de pie, por favor. Vamos a dar un abrazo al Señor. Ellos son los culpables de que estos pastores estén hoy en la visita de nuestra congregación. Gracias a Dios, que Dios te bendiga. Y ya no hablo mal, porque Dios te bendiga mucho. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias a Dios, por estar aquí con ustedes. Y gracias al pastor para la invitación. Y ahora vamos directamente a la Palabra de Dios. Vamos a orar, Señor. Ábrenos la Palabra. Damos un espíritu de revelación y serviduría para saber tu Palabra. Y nosotros abrimos nuestros corazones para recibir tu Palabra en nuestros corazones. En el nombre de Dios. Amén. Amén. Adentuamos directamente en Marcos capítulo 2. Y empezamos desde el versículo 1. La Biblia dice que Jesús entró otra vez en Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Es interesante que Jesús ministraba por todo lado. En casa, fuera de casa, en sinagoga, en templo, donde quiera Él ministraba la Palabra de Dios. Pero, mira, se oyó que Él estaba en casa. ¿Por qué la gente buscaba a Jesús y hablaban a Jesús? ¿Por qué la gente buscaba a Jesús y hablaban sobre Él? Yo quiero leer un versículo de Hechos, capítulo 10, versículo 38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Entonces, Dios, el Padre, ungió a Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Le ungió con el Espíritu Santo y con poder. El Espíritu Santo es la presencia y el poder es la fuerza. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ahí, ahí, poder, ahí, libertad. Y el nombre de la iglesia es libertad, ¿sí? Entonces, libertad a través de la cruz. Entonces, el Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Él era, Él es el Hijo de Dios. Pero, el Padre le ungió con el Espíritu Santo. Él necesitaba la presencia y el poder del Espíritu Santo en su ministerio. Y nosotros también necesitamos el Espíritu Santo. Porque, sin el Espíritu Santo, no podemos hacer nada. El Hijo de Dios ministraba en esta tierra a través del poder del Espíritu Santo. Y nosotros, hoy día, necesitamos este poder del Espíritu Santo. Poder contra el pecado. Poder contra el diálogo. Pero necesitamos. A veces la gente no entiende por qué no tiene victoria en su vida. La victoria viene a través de la sangre de Jesús. Y viene a través del poder del Espíritu Santo. Y miren, aquí dice, Como Dios congió con el Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes. Jesús anduvo haciendo bienes, no males. A veces nosotros pensamos que Cristo hace algunas malas cosas. No muchas, pero algunas malas cosas. Pero la Biblia dice, haciendo bienes. Y todo don bueno y perfecto viene del Padre. Entonces, no viene algo malo, viene bueno. ¿Por qué necesitamos creer que lo bueno viene de Dios? Porque si tú crees que lo malo viene de Dios, entonces no puedes creer lo bueno. Pero si no tenemos la información correcta, no vamos a creer correcta. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Porque conoceremos la verdad de la palabra. Y la verdad nos hará libre. Entonces, la verdad nos va a hacer libres cuando la conocemos. Si no la conocemos, no podemos recibir la libertad. La verdad te hace libre solamente donde la conoces. Por eso necesitamos conocer la verdad en diferentes áreas de nuestra vida. Para recibir en toda área la libertad del Señor. El problema no es con el Señor. El problema es con nosotros. Nosotros somos el problema de Dios. Él no es el problema. Si nosotros recibimos la verdad, vamos a recibir la libertad también. Entonces, el versículo 38 dice, Como este antiguo haciendo bienes y sanando. Diga sanando. Entonces, la Biblia de Dios dice que el Señor ha dado las enfermedades, pero sanando las enfermedades. Eso es muy importante. Si nosotros pensamos que las enfermedades vienen de Dios, entonces, ¿por qué vamos a dar doctores? Para liberarnos del don de Dios. Entonces, aquí en la Biblia dice sanando. El Señor nos está sanando. Él es Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador. La sanidad viene. Y aquí en la Biblia dice sanando a todos. Sanando a todos. Los oprimidos por el diálogo. ¿Quién oprima a la gente? El diablo. No Jesús. ¿Quién sana a la gente? Dios. Entonces, vamos a ver que Cristo es la luz, el diablo es la tinieblos. Cristo salvado. El diablo da muerte. Cristo libera. Libera. El diablo oprime. Hay mucha diferencia entre Cristo y el diablo. En Cristo no hay ninguna tinieblos. En el diablo no hay nada nuevo. Y nosotros creemos en Cristo. Y la Biblia dice que Cristo sanaba a todos los oprimidos por el diablo. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, es muy importante para nosotros que Dios está con nosotros y nosotros con Dios. Si nosotros no somos con Dios, Dios no va a ser con nosotros. Por eso necesitamos acercarnos a Dios. La Biblia dice, acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y ahora vamos a Marcos capítulo 1, donde es el pasaje. Entonces, vemos que se oyó por Jesús. La gente hablaba sobre Él. Buscaban a Él. Y luego se juntaron a Él muchos. ¿Por qué se juntan a la gente alrededor de Jesús? Porque hay algo en Él que la gente necesita. La gente necesita perdón. Necesita vida eterna. Necesita sanidad. Necesita liberación. Necesita perdón. La gente necesita. Y la gente sabe que hay algo en Jesús. Hay poder de lo alto en Jesús. Que puede resolver sus problemas. Luego se juntaron a Él muchos que ya cabían ni aún a la puerta. Y les llegaba la palabra. Mucha gente en la casa. Mucha gente fuera de la casa. Y Él estaba dentro de la casa predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es número uno. En el principio era la palabra. Sin la palabra no tiene nada. A veces la gente viene y dice. Pastor, ora por mí. Yo necesito. Pero ahora tenemos iglesia. Escucha claramente la palabra. No tengo tiempo. Pero sabes que la fe viene a través de oír. Y oír por la palabra de Dios. Entonces si y no. Si no escuchamos la palabra de Dios. No vamos a tener fe. Si no tenemos fe. ¿Cómo vamos a decidir de Dios? Todo es posible con Dios. Pero todo es posible para Él que cree. ¿Y cómo creerse en la palabra de Dios? Por eso predicamos y enseñamos la palabra. Para que la fe entre en nuestros corazones. Y a través de fe entonces recibimos la gracia de Dios. Recibimos todo lo que necesitamos de Él. Y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era traído por Plátano. Mira, este hombre que era paralítico. No podía caminar. No podía moverse. Físicamente. Es una enfermedad. Pero hay también otros. Otros tipos de. Parálisis. Parálisis espiritual. Hay gente que son paralíticos espiritualmente. O emocional paralisis. No pueden amar. No pueden sentir. No pueden. No pueden recibir amor. Hay gente que tiene. Parálisis mental. O familiar. Problemas en la familia. Siempre, siempre, siempre. O relaciones. Pastor. No puedo. Hablar con la gente. No puedo comunicar con la gente. No puedo. Encontrar. Mi esposo. Mi esposo. No sé cómo hablar. Cómo moverse. No sé. No entiendo. O parálisis en el trabajo. En el ministerio. O en dones espirituales. Por eso cuando escuchamos esto. No es solamente. Sobre un parálisis. Físico. Puede ser también. Otro tipo de parálisis. Y este hombre. Tenía parálisis. Y es normal esperar que Cristo sabe. Cristo sabe por este hombre que necesita ser verdad. Entonces, ¿por qué Cristo no va a su casa? Muchas veces Cristo no va en las casas. La gente necesita. ¿Por qué, Señor? Tú sabes. Tú sabes mi necesidad. Si es tu voluntad para ser sanado. Vas a venir en mi casa y sanar. Tú puedes sanarme en cada lugar. En casa. Fuera de la casa. En el campo. Por todo lado puede sanarme. Pero. No es exactamente así. Cristo no ha ido en la casa de este hombre. Sino el hombre de Miguel en la casa de Dios. ¿Por qué donde dos o tres se juntan en el nombre de Jesús? Ahí está. Ahí está. Y a veces la gente dice. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué? Porque hay algo cuando se juntamos en el nombre de Jesús. Hay su presencia. Hay su palabra. Y nosotros todos escuchamos la palabra. Adoramos al Señor. No es lo mismo. Y. La Biblia dice que. Este hombre. Mira. Este hombre. Era paralítico. Y entonces. Él necesitaba sanidad. Yo pienso. Probablemente. Él ha hablado con sus amigos. Sus. Sus. Familiares. Y dice. Yo necesito ser sanado. Escuché sobre este Jesús. Que Él sana la gente. Tal vez puede sanarme a mí. Pero yo no puedo esperar más en mi casa. No puedo esperar más. No puedo soportar esta. Enfermedad. Necesito ser sanado. Pero. Los amigos dicen. Si es la voluntad de Dios. Él puede sanarte aquí. No necesitas moverte. Deja todas las cosas así. Esperamos en Dios. Creemos en Dios. Pero en casa. Él dice. No. No. Vosotros no sabéis mi situación. Yo tengo que ir directamente a Jesús. Por eso vosotros cuatro. Tenéis que. Traerme. Hacia Jesús. Y mira. Los amigos. Tal vez no creían. No esperaban nada. No sabemos. O tal vez. Los amigos creían. Pero Él no. O tal vez todos creían. Y esperaban nada. Pero. Le han traído. Hacia la casa. Pero había otro problema. Mira. Y como no podían llegar. A Él. A causa de. Gentilo. Descubrieron. El techo. De donde estaba. Entonces. ¿Qué? Alguien. 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 La casa. Rodeada. De la gente. Y no se. Pudía pasar. Y ellos. Traían. Una cama. ¿Cómo pueden entrar? Y. Yo puedo. Escuchar. Gente. Que dice. No. Eso no es la voluntad de Dios. Mira. Si Dios. Quiere que te sana. Aquí. Un corredor. Un. Un pasaje. Va a ser. Pero. Tú no puedes pasar por aquí. Vente a casa otra vez. Espera en Dios. Crea en Dios. Pero. Él dice. No. No. Yo voy a entrar. Si no se puede pasar por la muerta. Vamos a pasar. Por el techo. Vamos a romper el techo. Pero. Señor. Sabes. Eso cuesta dinero. Vas a romper la casa. ¿Qué pasa? Si. Él puede. ¿Cómo se dice eso? En juicio. Si. Puede recibir una sentencia. O. ¿Cómo se dice? Una multa. Para pagar. No sabemos si el hombre tiene seguro. ¿Cómo va a usar la palabra en el techo. Pero. Él dice. No. Cuando Cristo me sana. Yo voy a retirar el techo. Mira. La fe. La fe. Tiene. Un riesgo. Hay un riesgo. De la fe. Tenemos que salir a veces. De. Nuestro. Una zona de confort. Tenemos que salir a veces. Pedro tenía que salir. Fuera del barco. Para recibir el milagro. Para caminar sobre. Sobre el agua. Cuando estamos en nuestro lugar. De confort. No vamos a recibir mucho. Este hombre decía. No, no, no. Yo tengo que recibir. Entonces. Ellos. Han roto. El techo. Mira. Descubrieron el techo. De donde estaba. Y haciendo apertura. Bajaron el techo. En que. Era. El barrigo. Pero. También hay un riesgo. Si. Hombre. Calle. Puede. Romper su espalda. Su columna. Pero él dice. No. Yo voy a ser sanado. Mira. La fe no recibe una respuesta como no. La fe recibe solo un sí. Yo voy a recibir. La fe de Dios. Y viendo Jesús. La fe de ellos. Dice. Aparentemente. Hijo. Tus pecados. Te son perdonados. Es interesante. Que. Ha visto. Fe. Él no ha visto. Romper. El techo. No ha visto. Ah. Breve. Leogado. Si. Pero ha visto. La fe. La fe. La fe de este. Dice. Viendo. Jesús. La fe. Porque. Porque la fe se ve. La fe. Está. Está en mi corazón. Y en tu corazón. Pero. Si la fe. No sale. De nuestro corazón. No se puede ver. Si la fe. No sale. De nuestro corazón. No podemos. Decidir mucho. ¿Cómo puede servir la fe? La Biblia. Dice. Que. Con corazón. Creemos. Para justicia. Pero. Con la boca. Se hace. Confesión. Para recibir. Se la fe. Entonces. Para ser. Salvo. Necesitamos. Dos. Fe. En corazón. Y fe. En la boca. A veces. La gente. Piensa. Que solamente. Confesar. Fe. Es. Bastante. Si no hay. Fe. En corazón. Fe. En confesión. No basta. Otros. Piensan. Que la fe. En corazón. Basta. Y no necesitamos. Confesar. No. Necesitamos. No. Dos. Fe. En corazón. Fe. En la boca. Y también. Santiago. Nos dice. Que fe. Sin acción. Está. Vuelta. Entonces. ¿Cómo vamos a resucitar la fe? Cuando la fe que está en nuestro corazón. Se manifiesta. En nuestras obras. La fe se manifiesta. En nuestras acciones. Por eso todos somos creyentes. Pero. Santiago dice. Los demonios también creen. Y tienen. Pero sabéis que a veces los demonios creen más que la gente. Es problema. Porque los demonios creían que Jesús es el libro de Dios. Pero los fariseos no creen eso. Pero ellos tienen fe. Sin arrepentimiento. Y no pueden ser salvos. Pero nosotros tenemos la gracia de Dios. A través de la sangre de Jesús. Para ser salvos. Cristo fue hecho hombre. No fue hecho ángel. Un ángel. Pero hombre. ¿Por qué? Para salvar los hombres. No los ángeles. Él ha muerto por nosotros. Él es un gran honor y privilegio. Ser salvo. Por Cristo. Tenemos una grande oportunidad. Porque Él fue hecho hombre. Para salvar los hombres. A través de su cuerpo y su sangre. Y aquí vemos que. Jesús. Viendo la fe de Dios. Dice al paralítico. Hijo. Tus pecados. Están perdonados. Piensa. Este hombre dice. Pero ¿por qué me perdonas los pecados? Yo necesito sanidad. Y tú me perdonas los pecados. Oh. Pero Él no entiende. que el problema no era la enfermedad. Sino el pecado. Porque el pecado trae enfermedades. El pecado trae. Esclavitud. Esclavitud. El pecado trae a la muerte. Y a veces hay gente que viene. No, no, no. Yo solamente necesito sanidad. Pero tú no entiendes. Que la enfermedad. Es tiniebla. Y el pecado es la raíz de tu enfermedad. Entonces, para recibir sanidad, necesitas arrepentirse. De los pecados. Para recibir sanidad, necesitas arrepentir tus pecados. Mira, la Biblia dice. Si confesamos nuestros pecados. Si confesamos. Entonces, hay dos posibilidades. Confesar o no confesar. Si confesamos nuestros pecados. Dice Juan. En primero Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados. Nosotros, los creyentes. No solamente el mundo. Nosotros, si confesamos nuestros pecados. Él es bien y justo. Para perdonar nuestros pecados. Y para limpiarnos de toda injusticia. Entonces, tenemos que confesar nuestros pecados. Y la Biblia dice en Proverbios 28.13. Que, ¿quién? Podemos verlo con este versículo. Proverbios 28.13. El que encubre sus pecados. No prospera. A veces el problema es encubrir los pecados. Pero, ¿nosotros tenemos que venir al Señor y decir, Señor? Lo he dicho. Lo he hecho. Perdóname, Señor. Soy culpable. Perdóname. Entonces, el que encubre sus pecados. No prosperará. Y hoy, 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 es el tiempo para confesar tus pecados que tú no has confesado a Dios. Más que el que nos confiesa, número uno, y se le aparta, número dos, alcanzará misericordia. La misericordia viene, pero hay dos condiciones. Uno, confesar, entonces, reconocer los pecados, no porque Dios no conoce nuestros pecados, pero para nosotros, que nosotros reconocemos nuestros pecados, nuestra culpa, en frente de Dios. Y número dos, dice, se aparta, este significa arrepentimiento, reconocer y apartarse. Entonces, desde este momento, yo tomo una decisión, no vivir el pecado más. Y entonces, Padre, ¿y a quién? Misericordia. ¿Qué misericordia? Salvación, sanidad y todo lo que necesita tomar el bebé. Y aquí, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los espíritus, los cuales, pensando en sus corazones, decían, ¿por qué habla este así? Las felias, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, siempre hay resistencia. Resistencia espiritual. Cuando Jesús estaba en la tierra, siempre había resistencia religiosa contra su ministerio. Hoy día es lo mismo. Pero nosotros no tenemos que mirar la resistencia, sino las obras de Dios. Tenemos que hacer, ¿qué se tiene que hacer? Fariseos siempre hay. Entonces, no podemos escapar. Pero, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Entonces, Cristo dice, no tenéis que pensar cosas malas en vuestros corazones. Diga a tu vecino, no piensa malo. Entonces, no tenemos que pensar malo, tenemos que pensar bueno. ¿Por qué piensas esta cosa? Dice, ¿qué es más fácil? Entonces, Jesús dice, ¿qué es más fácil, perdonar o sanar? Y por él, es igual. Perdonar y sanar van juntos. Salvo 103 dice, bendiga al Señor al domingo. Y después dice, Él perdona todos tus pecados. Él sana todos tus enfermedades. Entonces, van juntos. Pero primero es pecado, perdón de pecado. Después, sanarán del pueblo. También en Malachia, capítulo 4, versículo 2, la Biblia dice que Él es el sol de la justicia eterno. Vale, podemos verlo. Malachia 4, versículo 2. Espero que en español es en el mismo lugar. Sí, más a vosotros, los que teméis el nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Y en inglés, en el búlgaro, dice sanidad. Pero, la palabra es similar. Entonces, ¿qué dice? Justicia y salvación, y sanidad. Interesante, en español salvación dice. Entonces, vemos que Dios sana y Dios sana. Es lo mismo para él. Y aquí dice, Pues, para que sepáis que el hijo del hombre tiene que estar en la tierra para abandonar pecados, dice al paralítico. Levantate, toma tu lecho, y vete en casa. Pero, mira, también otra cosa interesante aquí. Este hombre esperaba que Jesús la amene, poner su mano sube. Orar a Dios. Oh, Dios, sana me. Por favor. Pero, Cristo no ha hecho eso. Perdonó sus pecados, y después dice, Levántate. Pero, yo, yo no puedo, yo soy paralítico, ¿cómo puedo levantarme? Dice, no solamente, toma tu lecho, y tengo que tomar mi lecho, y vete en tu casa. No puedo, no puedo, Señor. Soy paralítico. ¿Por qué no oras por él? ¿Por qué no ha puesto su mano sobre él? La Biblia dice en Salmo 107, versículo 20. Vamos a ver este versículo. Salmo 107, versículo 20. Es importante para saber cómo puedes recibir tu mirado de Dios. ¿Por qué? Porque la manera de Dios trabajar es diferente, a veces, de nuestro entendimiento. Nosotros esperamos una cosa que él hace otra cosa. Y no lo sabemos. 107, envió su palabra y los sanó. Y los limó de su ruina. Entonces, mira la manera de Dios para sanar. Él envía su palabra y a través de su palabra, el pulsa. Por eso necesita escuchar. Cuando escucha la palabra de Dios, no solamente escuchamos, no, 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 no. La palabra de Dios es viva. Es el gas. Tú escuchas que en el mismo tiempo te limpia. Te sana. Algo está ocurriendo cuando escuchas la palabra de Dios. Dios envía su palabra y sana a la gente a través de la palabra. Y libra a la gente a través de la palabra. Y da vida a través de la palabra. Y la Biblia dice, en el principio era la palabra, el verano. Entonces, todo muero viene con la palabra de Dios primeramente. Y aquí fue una palabra. ¡Levántate! ¡Levántate! Y cuando este nombre obedeció a esta palabra, el milagro adivinio. Obedecerse a la palabra de Dios significa creer en la palabra de Dios y vas a recibir tu milagro. ¡Aleguien! ¡Levántate! ¡Toma tu lecho! ¡Vete en tu casa! ¡Tres mandamientos han venido del Señor! Y este hombre obedecía a los tres y decidió. Entonces, él se levantó luego y tomando su lecho, se salió delante de todos. ¿Cuándo viene la palabra de Dios? Por ejemplo, cuando estábamos en Londres, un hombre que tenía un milagro roto. ¿Entienden? Entonces, cuando se sienta, no puede levantarse. Normalmente tiene que levantarse así. Para poder terminar. Ha venido su oración, recibió a Cristo, y después su oración por sanidad. Y cuando era un sonado, yo le digo, ¡Levántate! Pero yo no pensaba que él no podía hacerlo. Él no podía levantarse. Pero cuando yo he dicho, ¡Levántate! Y él se levantó. Dice, ¡Ah! Dice, se leó otra vez. ¿Por qué se sienta eso? Porque yo no puedo levantarme. Yo puedo ver que está ocurriendo. Se levantó otra vez, se levantó tercera vez. Y dice, pero yo no tengo más nada. Dios le salió. ¿Cómo le salió? Con la palabra, ¡Levántate! Levántate y Dios le salió. Interesante. ¿Cómo Dios funciona? Mandámoslo en el nombre de Jesús. Y ahora, cuando oramos por gente que necesita ser levantado, tienes que creer. No es difícil. Es fácil. Fácil para recibir. Recibes con fe. Actúas con fe. Y en realidad, ¡Bien! Siguiente. Entonces, ¿Qué dice Jesús en Juan 11, 14? Amarca, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué gloria? Lázaro es muerto. ¿Qué gloria? La gloria es que el muerto se resucitó. La gloria es el poder de vida. El poder de resucitar los muertos. Jesús ha dicho, si tú crees, verás la gloria de Dios. No dice, si tú no crees. Si tú crees, verás la gloria de Dios, pero ¿cómo puedo creer? No sé. Recibe la palabra con un corazón abierto. Pero, poco a poco, la fe crees, la fe se perfecta, perfecciona a través de nuestras acciones. Por ejemplo, ¿cuántas horas por enfermos? Dios, más y más y más y más y más, tu fe crece y los resultados crecen. Por ejemplo, diez años atrás, Dios empecé a sanar las columnas y las tierras empezaban a crecer. Se puede ver cuando duramos, como crece, un, dos, tres, tres, tres minutos. Pero es una sanación, sanidad de, 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 de Colombo. Entonces, la gente, ah, yo tenía 10 días, pero ahora no tengo nada. Gloria a Dios. Empecé hace tres, hace diez años. Un año medio atrás, el Señor empecé a abrir cuidos. Pam, 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 pam. Y la gente empieza a escuchar. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, y ahora más y más y más gente recibe sus, sus, sus huidos. Entonces, ¿qué es, qué está esperando? Bien, estoy esperando los ciegos, ciegos, empezar a ver. Hay algunos que tienen, que reciben meduración, medurar su vista, o empiezan a ver un poco. Una señora recibió, y le han dicho, recibió, pero en casa lo perdí. Y alguien puede decir, sí, pero sabes, oh, que, que, la pena. No, no, no. Eso significa que ya, en ese, poco a poco, vamos a ver más y más. Vamos a ver cómo muertos, resucitado. Solamente tenemos que creer, y poco a poco vamos a ver cómo resucitaron los muertos. Y poco a poco, vas a ver más y más. Más, todos los días, Dios va a cobrar. Y toda la gloria tenemos que dar a Dios. Porque este no es nuestro, no es nuestra fuerza, no es nuestro poder. Es el poder del Espíritu Santo. Porque Dios nos ha dado un Espíritu paralists en nosotros. Y cómo podemos hacerlo? Primero, el Espíritu de Dios está en el Señor. Vean que creen en mí, desde su vientre van a salir ríos de agonio. Entonces, desde aquí, desde nosotros, tenemos el Espíritu Santo a un interés de nosotros. Después tenemos el Nombre de Jesús. Hay autoridad en el Nombre de Jesús, el Nombre más poderoso de todos. El Nombre con más autoridad en la tierra, en el cielo y bajo de la tierra. No hay otro nombre, es el Nombre de Jesús. Queremos victoria en la sangre de Jesús. Vencimos el diablo a través de la sangre y a través de nuestro testimonio, la Palabra de Jesús. Tenemos la fe en nuestros corazones, por eso te podemos hacer todo. Tenemos la espada del Espíritu Santo, que es la Palabra de Dios. Y cuando sabemos cómo usar la espada, podemos vencer el diablo. Entonces, tú puedes ser fuerte. Si tú usas todo lo que Dios te ha dado, vas a hacer fuerte, si no lo usas. Si tú usas todo lo que Dios te ha dado, a través de la fe en el Nombre de Jesús. Pero todo empieza con salvación del alma. Todo empieza cuando uno recibe a Jesucristo con su Señor y Salvador. No puedes recibir nada si eres Cristo. Porque en Cristo es todo tesoro celestial. Entonces, si tú no has recibido a Cristo, si tú no has nacido de nuevo, nacido desde el cielo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar, no puedes recibir nada. ¿Cómo en este mundo nosotros entramos? Yo sé la fecha de cuando entré en este mundo. Yo sé mi madre a través de ella entré en este mundo. Mi madre era la puerta para entrar en este mundo. Y tu madre era la puerta para ti. Sabes la fecha, sabes el lugar donde estás nacido. Pero la puerta es la mujer. Y Cristo dice, pero para entrar en el reino de Dios, para entrar en el cielo, no puedes entrar por tu madre. Tienes que entrar por Jesucristo. Jesucristo es la puerta. Es la puerta. Él es el camino únicuño. Unico camino, de ese único camino. Yo soy el camino, pero que hay eso. Eso significa que yo soy el único camino y no hay error. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Sin Él no hay vida. Si alguien quiere vivir vida eterna, no puedes sin Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta, Él es el camino. Si no has entrado a través de esta puerta, Jesucristo, yo no digo la Virgen, o Virgenes, o Santos, o Buda Krishna, o Mohamed, hay sólo un nombre para la salvación, en el nombre de Jesús. Hay sólo un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo. Entonces, si no lo has recibido como tu Señor salvador, voy a este momento, levanta tu mano para verte, levanta tu mano, gloria a Dios. Yo digo sólo este hombre y mujeres que no han recibido a Cristo. Levántese por favor, que no han recibido a Cristo.